Los daños materiales dejados por los sismos del 7 y 19 de septiembre que impactaron con severidad a Oaxaca han dejado al menos dos enseñanzas. La necesidad de buscar nuevas y mejores técnicas para la construcción de viviendas en zonas sísmicas. Aquí se prefiere construir con mayor seguridad. Buscan viviendas más reforzadas en sus estructuras que garantizan la resistencia ante un sismo similar o mayor al ya sufrido. El municipio de la Asunción Ixtaltepec es el laboratorio en donde se han puesto en marcha nuevas técnicas de construcción. Es la primera. Aquí hubo unas empresas que donaron los techos. Nosotros con nuestra parte estamos donando igual las paredes. Somos de vela. Allá hacemos estufas ecológicas. Pues traemos esta técnica novedosa de construcción que es antisísmica, anticiclónica, anti inundaciones. Pues aparentemente llegan a resistir hasta 10 grados. Una de las ventajas que tiene es que es muy económica porque se hace con cualquier tipo de tierra o barro de la región. Lleva un porcentaje muy pequeño de cal, cemento y alucinante dependiendo del tipo de tierra. Estamos haciendo otra técnica allá adelante que es a base de fibra de coco. Y eso se aplica, lo estamos aplicando ahorita en Quintana Roo y en partes de Estados Unidos. Tras los sismos del 7 y 19 de septiembre se estima que fueron cientos de miles de personas las que perdieron su patrimonio de vivienda, lo que ahora representa un grave problema, pues la mayoría de esas familias no contaban con un seguro de protección a su vivienda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!